Nos encontramos reunidos por esta conmemoración colectiva, situación que nos iguala y nos invita a festejar todos juntos 122 años, dicho así parece mucho tiempo. Es un poco más que un siglo, pero la verdad es que seguimos siendo una sociedad joven y esto nos permite pensar que tenemos la oportunidad de mejorar todo aquello que creamos conveniente. Un día como hoy nos expone necesariamente a reflexionar sobre el recorrido histórico, recorrido que hemos transitado hasta nuestros días. Reflexionar sobre nuestro pasado próximo no es sólo una mera cuestión sentimental o de nostalgia, es tener memoria para comprender el presente y comprender el presente nos permite tener una mejor perspectiva de cara al futuro. Pero también es muy saludable para una sociedad transmitir algunos conceptos y particularidades de generación en generación y esto sobre todo por aquellos dirigentes que tuvieron un rol protagónico para que nuestra querida localidad en gran medida sea lo que es hoy. Bienvenidos al acto por los 122 años de la localidad de Leandro en Alem. Como vecina oriunda de este pueblo es un orgullo poder compartir con ustedes estas palabras. Primero para poder decir un feliz cumpleaños a mi pueblo querido y para celebrar una fiesta de la identidad y de la integración. Este momento me lleva a pensar en muchas cosas, pero lo primero que viene a mi pensamiento es lo que vivo hoy en Alem, este momento grato que puedo disfrutarlo con mucho agrado porque me siento parte de él en muchos aspectos. Tengo mi propio hogar, mi familia sigue creciendo y tiene un lugar en esta hermosa y tranquila localidad. Encuentro espacios donde desarrollar mis gustos e inquietudes en estos tiempos también poder disfrutar de hermosos momentos en nuestro distrito, especialmente en sus 100 años de forma libre, pública, en nuestras calles que entretienen nuestras vidas y rutinas cotidianas y por qué no también decir que disminuyen nuestras preocupaciones de hoy. Puedo ver y disfrutar las mejoras que ha tenido nuestro pueblo, con iluminación, asfalto, esta hermosa plaza que nos congrega y quiero hacer saber mi agradecimiento y reconocimiento a nuestras autoridades. También esta fiesta me emociona, me emociona ver cómo se llena de color, de alegría. Nuestra gente recibe muchos visitantes y toma vida como pocas veces. Que todavía es muy joven, son 15 años de tenerla y que debemos disfrutarla, cuidarla y seguir trabajando todos juntos para que cada día sea mejor. Quiero agradecer por tener esta oportunidad y es mi deseo que pasemos una hermosa jornada. Saludos a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a las instituciones que se acercaron a compartir este momento, gracias a las autoridades municipales, gracias a los vecinos en general. Recién veía gente de Alberti, de Beria, de todos los pueblos del distrito. Hay que tener en cuenta que Alén cumplió años la semana pasada, el 11 de noviembre, y que por dejarlo sujeto a la fiesta de la identidad, a la integración como un modo de festejo, se decidió reprogramarlo y festejarlo hoy. Quien también sufrió esa modificación fue nuestro intendente, quien le manda saludo, ya que tuvo que viajar por cuestiones de salud. Como recién les decía, el 11 de noviembre Alén se fundaba, gracias a la decisión de Martín Dimitro Yrigoyen, quien fuera hermano del dos veces presidente, como seguramente conocemos, y que le daría el nombre de Leandro Analén, en homenaje al caudillo célebre que hizo tanto por la democracia en esos tiempos. Ayer charlando con uno de mis vecinos, Horacio Blasco, seguramente muchos los conocen, me contaban los momentos de prosperidad, momentos de alegría que había vivido Alén durante toda su historia, y había decidido traerlo hoy aquí para compartirlo, pero me incliné por el lado de la memoria de lo que uno como joven ha vivido, y quedan en mi memoria momentos realmente de mi niñez que me marcaron, seguramente como a todos mis pares de mi misma edad, los momentos duros de la inundación, los momentos en los que tuvimos que sufrir la partida de la cooperativa, la misma partida de la fábrica lechera, la sucursal del banco, es decir, unos años 90 muy difíciles que marcaron a nuestro pueblo, y que fue muy difícil salir de esa situación, eso estuvo muy sujeto a un modelo económico neoliberal de los 90, que directamente nos afectó a nosotros, a los pueblos. Hoy puedo ver en esta fiesta como las instituciones, con una buena pata de ayuda del Estado municipal, ha podido crecer, veo instituciones ejemplares como la cooperativa, los bomberos, muchas que van renaciendo, como Plaza Viva, veo a Unidad Ciudadana, veo a las instituciones educativas, cómo comienzan, cómo vuelven a revertir esa situación tan difícil, y hoy nos encontramos reunidos en una plaza con una fiesta hermosa, en la que podemos compartir, a la que debemos cuidar, como recién decía Alicia, me parece muy importante la participación institucional, vemos que hay 16, 17 instituciones con gente participando, con gente colaborando, me parece que es muy importante transmitirle eso a nuestros jóvenes, transmitirle lazos de solidaridad, de respeto, y la verdad que estoy orgulloso de vivir en este pueblo y voy a seguir haciéndolo, creo, hasta el resto de mis días. Muchas gracias, disfruten de la fiesta y bienvenido a la gente del distrito también.